¿Qué quieres más? ¿Qué quieres hablar? Prometer cosas hermosas y después a la cama Me crees muy fácil, papito rico Dame un besito y trócame despacito Voy a pensarlo si quiero ser tu mujer Te aprovechas de mí, porque te quiero Hacerte de lo que tú quieras sin que sea un juego Para, de tanta prisa Tómalo con calma y de lisa Tómalo en mi blusa, me vuelve loca Cuando me toca, besa mi boca ¿Qué me provoca? Ven, dame, dame, tú sabes cómo Yo me enamoro y siento de todo Tú eres mío, no te comparto Desaño junto con altos y bajos Cierra la puerta, ella estoy lista Cierra los ojos, no te resistas Tú crees mi piel Vamos con calma, papi Yo soy tu mujer Y te quedé claro Dame, dame, yo soy tu mami Dale, dale como tú quieras Pues a mi boda que estoy lista Pa' lo que quieras, yo soy tu chica Dame, dame, yo soy tu mami Dale, dale como tú quieras Pues a mi boda que estoy lista Pa' lo que quieras, yo soy tu chica